¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Pueden escucharme? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¡Buenas tardes! ¡Chicos! ¡Desactiven sus audios por favor! Yo voy a activar Yo voy a hacer que cada uno active sus audios Pero uno por uno Chicos Por favor, desactiven sus audios Perfecto ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes a todos chicos! Bueno, empezamos chicos Empezamos Chicos, la clase pasada que hicimos ¿Te acuerdas? La clase pasada ¿Se acuerdan que hicimos? ¿Qué tema hicimos? ¿Alguien me puede escribir? Chicos, no se acuerdan, en serio Ok, ok, ok ¿Ya? ¿Pero qué hicimos? ¿Qué tema? Muy bien, María Fernanda Possesive Possesive Muy bien Muy bien Possesive Muy bien, Matías Possesive Así como lo escrito Matías Possesive, ok Ok, ok, hoy ya quiero que ustedes participen Uno por uno, ok Esa es la idea Vamos a hacer con varias situaciones, ok Varias situaciones Para que ustedes puedan Poder hablar, ok Cajut puede ser Vamos a ver si hacemos Cajut Ok, pero más que todo Yo quiero centrarme En que ustedes puedan hablar y producir Eso es lo más importante Ok Ah, y informarles chicos Que ya no va a haber formularios Tareas sí va a haber Pero formularios ya no va a haber Si no va a haber este Envío de audios, ok En vez de formularios Va a ser envío de audios El cual envió a segundo, tercero Y cuarto A También como ustedes Nos están enviando Y con un video tutorial Para que sepan cómo enviarlo Pasito a pasito está Ok, chicos Empezamos 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 Ok Bueno, yo decidí eso Porque en formularios A veces la mamá o papito Ayuda En cambio en el audio Ya se va a ver Que alguno pueda producir Eso Eso pueden practicar Ok Chicos Empezamos con Alex Alex my friend Puedes activar tu micrófono Hijo Te doy la autorización Activa tu micrófono Alex Fidroa Ok Los que tienen micrófonos mal Igual este Van a escribir Ok Pero los que tienen micrófono Hablen Alex Solamente Alex Alex, ¿tienes micrófono? Dime yes O dime no Yes o no Escríbeme Si no tienes Escríbeme no Alex Fidroa Alex Alex Number one A la number two A la number three Ok Alex no está conectado Parecen Y tampoco está escribiendo Así Sigamos con el siguiente Aluno Ok Amira Amira Ok Amira Ok Vamos a hacer un review El día de hoy Vamos a hacer un review Ok chicos Amira Good morning Amira Good morning Good morning Good morning Good morning Ok Ok Can you speak Can you speak English Matiaminas Can you speak English Yes I can No Dice yes I can Yes I can Ok Amira Can you speak English Yes I can Yes I can Perfect That's correct Ahora Es donde el paso siempre Can you speak English Yes I can Sean motivadores chicos Como ustedes Ok Ahora Yo le pregunto ahora Por ejemplo Dime algo Mira Dime algo Ahorita Como está vestida Tu mamá Como está vestida Que cosa tiene Tiene una blusa Tiene un pantalón Tiene zapatos Sandalias Dime Quiero que me Polo con un buzo Ok Polo T-shirt Ok Como se dice polo T-shirt Ok T-shirt T-shirt Repite conmigo T-shirt 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 Ok Muy bien Ahora Yo te pregunto esto Is this Your mother Ok Buena minute Buena minute Es ok Is this Is your mother Is your mother's T-shirt T-shirt Ok ¿Qué significa cuando le pongo la comita? Mothers En la gramática En inglés Significa el polo de tu mamá De mi mamá De tu mamá Ok Repite después de mí Is 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 This Is Your Your Mother's Mother's T-shirt T-shirt Ok De nuevo T-shirt Más rápido Is Is This Is Your Your Mother's Mother's T-shirt T-shirt Ahora tú sola Go ahead Is This Your Mother's T-shirt Perfect That's correct Ok That's correct Ahora ¿Qué quieres decir en español? ¿Es Este El polo de tu mamá? Imaginemos que yo estoy en casa ¿No? Yes ¿No? Tiene que decir Yes It is Her T-shirt T-shirt Ok It is Her T-shirt Repite conmigo Yes T-shirt It is Yes It It Her T-shirt Ok Perfect Mira Congratulations Ok Thank you so much Thank you so much Ok Perfect Desactiva tu micrófono Mira Ahora vamos con Benjamin Benjamin Steven Benjamin Activa tu micrófono hijo Activa tu micrófono Hello Pofe Hello Teacher Teacher Remember Teacher Ok Teacher Hello Teacher Ok Hello Steven Hello Benjamin Ok Benjamin Ahora dime ¿Qué tienes puesto tú? ¿Qué tienes puesto? Dime ¿Qué cosas tienes puesto? ¿Tienes un polo? ¿Tienes un pantalón? ¿Sandallas? ¿Zapatos? Dime Coméntame Un polo y un short Un short Vamos a ver con shorts Ok Recuerda siempre Shorts Es en plural Shorts 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 Ok Shorts es En inglés se dice también igual Shorts Lo mismo Shorts Se dice shorts Lo mismo Shorts Igual En español o en inglés Shorts Shorts Lo mismo Ahora Por ejemplo Yo te pregunto a ti Are This Your Siempre es en plural Shorts Ok Shorts siempre es en plural Por eso que es así Are This Your Shorts Ok Te voy a preguntar Un momento Ahí está ¿Qué significa esto? Repite después de mí Benjamin Are I Are 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 I This This Your Your Shorts 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 Ajá De nuevo Are I No Are 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 I Es con R Are 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 I Es como No es una E Es una R Are 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 Yes This This Your Your Shorts Shorts Ok 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 Ahora Ahora Benjamin Dilo tú solo Are 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 This Your Shorts Your Shorts Your Shorts Your Shorts Ok Your Shorts Ok Shorts Ok Very Good Very Good Ok Ok Practica Solamente Practica Ahora ¿Qué pregunta es Esa? Are This Your Shorts Estos son Tus Shorts Y tú me tienes que responder Yes They Are Yes Yes They Are They Are My Shorts Chicos No escriban Están escribiendo Por favor Chicos 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 Paren a escribir Por favor Paren a escribir Paren a escribir Por favor Paren a escribir Ok Esa Esa Chicos Paren a escribir Es David Si Ok Silencio Chicos Benjamin Benjamin Repite después De mi Yes They Are My Shorts Yes They Are My Shorts My Shorts Ok Ok Benjamin Thank you So much Ok Thank you Benjamin Ahora Hombre Es que no se Puede muy bien La L Eh Benjamin Yo tampoco Podría pronunciar Bien la L La L Cuando eras Chico Pero Ponte así Siempre Practica así Así A mí me ayudó Bastante Yo tampoco Podría pronunciar Pues normal Así Ponte así Y practica así Practica Ok Así Ponte acá esto La Lengua Practica Practica siempre Ok Claro Yo también Este Yo también Este No pronunciar Bien la La L Si Eh Yo también Cuando era Tenía 10 años No podía pronunciar Pero Praticaba Así La práctica Es el maestro My friend Ok Ok Benjamin Thank you So much Ya Gracias Desactiva tu micrófono Ok Gracias Carlos 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 Ernesto Carlos Ernesto Lucas Lucas Cuando llegue tu turno Cuando llegue tu turno Lucas Voy a Voy a aclarar tu Ok Ok Good morning Carlos Good morning Carlos Ernesto Ok Carlos Desactiva tu cámara Desactiva tu cámara Carlos Activa tu micrófono Solamente Carlos Activa tu micrófono Carlos Hello Carlos Hello 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 Profe Ok Carlos Ok Carlos A ver Dime una Eh Tienes mascotas Tienes mascotas Dime No No tiene mascotas Ok Eh Por ejemplo ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Qué? Profe ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí Una hermanita en la barrera de mi mamá Ok Una hermanita Ok Imaginemos que Es hermanita de tu papá y tu mamá ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Es correcto? ¿Qué? Es la hija de tu mamá y tu papá Es tu hermanita ¿Cierto? Sí Ok Ahora yo quiero Pues estoy Estoy partiendo de este punto Porque quiero Decirte algo Pero que lo digas en inglés Por ejemplo Is Ok This Ok Es Vamos a ver Eh This No, no, no Algo diferente Porque es posición Diferente A ver Dime algo que tenga tu papá y tu mamá en común Un objeto Dime Dime un objeto que tenga tu papá y tu mamá en común Un objeto ¿Cuálquiera? El celular Celular Perfecto Ok Ahora Por ejemplo yo te pregunto Es This Ok Your Parents Ok Parents Cellphone Ok Así Es This Your Parents Cellphone No escriban chicos por favor Para que puedan entender Por favor no escriban Es Repite después de mi Carlos Is Is This This Your Your Parents Parents Cellphone Cellphone Recuerda siempre que en la gramática de inglés se aumenta la S para decir celular de mis padres Parents Parents Es celular Parents Ok Parents Es padres Y cuando lo aumento la S Cuando lo aumento la comita Es Celular de mis padres Parents Cellphone Parents Cellphone Celular de mis padres Ok Ahora yo te pregunto a ti este Carlos Esto Chicos chicos No escriban por favor No escriban Porque Para que a Carlos se pueda concentrar También le va a tocar a ustedes No le va a gustar que a otros escriban Ok Por favor Por favor Is This Your Parent Cellphone Y como tú me dijiste que si Tiene un celular en común Tú tienes que decirme Yes It Is Their Cellphone Ok Yes It Is Their Cellphone Ok Te pregunto Yes Primero te pregunto Primero te pregunto Is This Your Parent Cellphone Yes It It Is Their Cellphone Perfect Es su celular De ellos ¿No? Se supone It Is Their Cellphone Pero Carlos También puede decirlo de otra manera Por ejemplo Yes It Is Their Yes It Is Their Son De ellos El celular Es de ellos Es de ellos Es de ellos Ok Te pregunto nuevamente Carlitos Is This Your Parent Cellphone Yes It Is Their Perfect That's Correct Congratulations Carlos Desactivate El micrófono Hijo Very Good Very Good Ok Ahora Cielo Fernanda Cielo Cielo Fernanda Puedes Activar Tu Micrófono Hija Cielo 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 Por Cielo Cielo A ver Vamos a hacer una dinámica Ok Vamos a hacer una dinámica Por ejemplo Por ejemplo Dime Dime Ahorita que tiene tu mamá Que coja tiene tu mamá Dime Una blusa y un choc Una blusa Blows Blows Ok Ahora Yo te voy a preguntar Yo te voy a preguntar Si esa blusa Es tuya Ok Escúchame Si esa blusa es tuya Y tu me tienes que decir No profesor No No es mía Eres mi mamá No, no es mía Eres mi mamá ¿Cómo lo podemos decir? Esa expresión en inglés Ok Te pregunto Ok Te voy a ayudar Te voy a ayudar Para que te puedan responder No te preocupes Este es Your Close Ok Este es Your Close Y tu tienes que decirme No No It is not My Close Ok It is My Mother O es Mad It is My Mother La bonita Ella es grabada Ok De repente Después de decir No 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 It It Is 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 Not Hazlo en el propio Not Not My My Close Close It Is Is My Señala tu mamá My My Mother Mother Ok Ahora te pregunto Cielo ¿Es This Close 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 It Is Not My Close It Is My Mother It Is My Mother Ok My Mother Ok Perfect Ok 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 Cielo Thank you so much Thank you Ok Ok Cruz Aidan De la Rosa Ok Ok Aidan De la Rosa Ok Teacher We can Ok Yago Yago Por favor Desactiva tu Micrófono Desactiva tu Cámara Desactiva tu Cámara Yago Por favor Desactiva tu Cámara Hijo Perfect Thank you so much Ok Cruz Cruz Aidan Good morning My friend Good morning Good morning Good morning Aidan Aidan A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer una interacción Ok Una interacción ¿Cómo se dice Lentes en inglés? ¿Sabes? ¿Cómo se dice lentes en inglés? Si no sabes Te voy a ayudar ¿Sabes cómo se dice lentes en inglés? No ¿Puedes verlo? A ver Aidan Respóndeme ¿Sabes cómo se dice lentes en inglés? Gracias Gracias Very good Ok Ahora Yo te pregunto Estos son mis glases obviamente Ok Escúchame Pero Yo te pregunto a ti Are ¿Sí? These Your glasses Ok Te pregunto Are these Your glasses Y tú me tienes que responder No They are Not My glasses They are Yours Ok ¿Cómo sería eso? Ok Ahora Tienes que ponerlo así No They aren't They aren't Es they aren't Porque siempre recuerden Glases es plural Glases es plural Siempre va a ser plural Y sé que es Plural Pero siempre se dice plural Ok They are not My glasses Ok My glasses They are Yours ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir aquí? No Estos no son Mi gran dominante Estos son tuyos Ok Tú me tienes que decir Este ¿Dónde está? Eida Estos son tuyos Ok Estos son tuyos Repite después de mí Repite después de mí Pero actuando Ok Con tus manos Ok No Repite No No They They are Are Not Not My glasses My glasses They They Are Are Yours Yours Ok ¿Qué quiere decir ahí? Ok Eh No Estos no son mis lentes Son tuyos Tú me tienes que decir eso Ok Te pregunto nuevamente Esto Eida Are These Your Glasses Are These Your Glasses Ok Are These Your Glasses Eida Puedes leer El Chap Lo que he escrito Lo mismo Ok 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 Eh Eida Ok Chicos No escriban Por favor No escriban No escriban No escriban Por favor Para que Aidan pueda Eh Se pueda ayudar Por favor Por favor No escriban No escriban Ok Ok Vamos a ver No escriban Ahorita vamos a alentar Todas las dudas Chicos No escriban Por favor No escriban Eida Tú tienes que decirme Esto Ok Esto Ok Esto No They are not My glasses They are yours Teacher Ok Dime Eida Are these Are these Your glasses No They are not Mi glasses They are yours Perfect Ahí dices They are not No son mis glasses They are yours Porque son mis glasses ¿Cierto? ¿No? Yo te pregunto Are these Your glasses No They are not My glasses They are yours Ok Eida Recuerda muy bien Eso Ok Ok Puedes pronunciar Yo que pronuncia Bien Congratulation My friend Ok Eida Muy bien Congratulation Desactiva tu micrófono Hijo Perfect Teacher We can do the hood Oh I don't know I don't know Por favor Chicos Quiero Quiero que todos Participen Ok Vamos con Danae Sopa en inglés Y jabón En inglés Hmm Jabón en inglés Sopa es Sot Sopa es Sot Y Jabón es Eh Sot También es Sot Todos significan Sot Pero en diferentes Contextos Ah Soat Ah Ok Soat Soat Sot 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 Sopa Sop Sopa Sop Ok Sopa Sop Sop Sabón Sop 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 Ok Vamos a ver Eh María María ¿Quién me preguntó eso? ¿Quién me preguntó eso? No, es diferente Diferente La combinación es diferente Ok ¿Quién me preguntó eso? ¿Quién me preguntó eso? Danai Danai Perfecto Danai Ahora sí Good morning Good morning Danai Good morning Good morning Ok Danai Let's start with A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Ok Dime Danai Eh ¿Cómo está vestido tu papá El día de hoy? ¿Cómo está vestido? Escucha estoy sola Y no sé cómo Conocí a mi papá A ver No puedo hablar sobre ti Ok ¿Cómo estás vestida tú? ¿Cómo estás vestida tú? Un chon Un chon Y un polo ¿Qué más? ¿Tienes sandalias? Sandalias Somatillas Dime 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 Danai Zapatillas Zapatillas Ok No No Zapatillas Ok Zapatillas se dice Sneakers Ok chicos Sneakers 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 Ok Chicos Ahora Yo te pregunto a ti Danai Are These Sneakers Are These Sneakers Are These Your Sneakers Ok Your Sneakers ¿Qué significa esta pregunta Teacher? ¿Cómo dirán? ¿Son estas Tus zapatillas? Yes They Are O No They Are They They Are They Pero Siempre Aumentale Siempre Aumentale Este Este Dime They Are My Sneakers Ok My Sneakers They Are My My Sneakers Yes I Are My My Sneakers Ok Repite después de mí Yes They Are Yes I Are They Are They Are They Are No 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 A ver Despacio Yes Yes They They Are Are My My Sneakers Sneaker Are These Your Sneakers Tanay Despacio Yes Yes They Are My Sneaker Ok Perfect Thank you so much Tanay Thank you so much Ok Desactiva tu micrófono Hija Congratulations Ok Congratulations Day Diana Ok Ok Vamos a preguntar Pasito a pasito Ok No se preocupen Vamos a llevar a todo Todavía hay tiempo Chicos We can make quizzes Yes Quizes Va a ser Para homework No Más que todo Chicos Chicos Ahorita voy a explicar Cómo va a ser Ok Dayana Dayana Diana Diana Sorry Diana Balvin Diana Balvin Diana Balvin Good morning Teacher Good morning Diana Good morning Ok Diana Dime A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora tú tienes que decirme viceversa Por ejemplo Ahorita que tienes Que tienes puesto Dime Que tienes puesto Comenta Un polo Un short Un short Un polo Un short Perfecto Ahora Tu mamá Tu mamá tiene un polo Tu mamá tiene un polo No Si Ok Si perdón Me confié Ok Tu papá tiene un polo también O no Una camisa Si Ok A ver Tú por ejemplo Tú tienes zapatillas O tienes sandalias Zapatillas Tu mamá está con sandalias O con zapatillas Sandalias Ok Ahora si Ok Quiero hacer esto Por ejemplo Yo te pregunto a ti Are These Your Mother Sneakers Ok Yo te pregunto así Ok Escúchame Que quieren escribir En español Son No escriban chicos No escriban No escriban Por favor No escriban Ok Es Are These Your Mother's Sneaker Ok Are These Your Mother's Sneaker Es Estas son Estas son Las zapatillas De mi mamá Estas son Las zapatillas De tu mamá Yo te pregunto a ti Diana Estas son las zapatillas De tu mamá Y tú me tienes que decir No 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 They are not Her Sneakers They are My sneakers Ok Te lo voy a escribir No No escriban chicos Para que Diana se pueda No Ya Sneakers Ok Sneakers They are My sneakers Wait a minute Ahí está Ok Repito No 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 They are They are Not Not Hair 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 Sneakers Sneakers They are They are My sneakers My sneakers Ok Ahora la pregunta aquí Diana Are these Por ejemplo Are these Estas son sandalias Pero vamos a ver Are these Your mother's Sneaker Are these Your mother's Sneakers Not Not They Are Not Their Sneakers They are They are They Aren't They are They are My My sneakers My sneakers Yes Much better Ok Lo que tú tienes que decir es They They Are Not They They Are Not Yo no No me gusta enseñarles Contracciones chicos Porque luego se confunden La contracción Is Aren't Ok Pero a mí no me gusta mucho enseñar Contracciones porque luego se confunden Profesor apagame el micrófono No Todavía no paga este micrófono hija Quiero que participe todavía Ok A ver Recuerda siempre Repite lo luego de mí Ok Chicos no manden Están mandando cosas Por favor no manden Ok Repite No 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 They are They are Not Not Hair sneakers Hair sneakers No son sus zapatillas de mi mamá ¿No? De ella De hair sneakers They are Estas son They are They are They are My sneakers They My sneakers Ok Ahora te pregunto nuevamente Are these Your mother's sneakers Estas son las zapatillas de tu mamá They are Your mother's sneakers Ok Not No They are Not My mother's sneakers Ok They are They are They are They are They are My They are My Mother's sneakers No 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 They are My sneakers They are My sneakers My sneakers My sneakers My sneakers My Sneakers Lo que he si notado Es que Puedes pronunciar bien Diana Eso si Pero un poquito te Confunde Pero no más No hay problema Muy bien ¿Estás muy bien? Ya Apaga tu micrófono Sí Apaga tu micrófono Muy bien Congratulaciones Muy bien Ok Ahora sigamos Sigamos con Con quien sigue Enzo Ok Con Enzo Sigamos con Enzo Ok Enzo Enzo Santiago Chávez Chávez Sánchez Ok Enzo Puedes activar tu micrófono Hijo Ok Enzo Good morning Good morning teacher Ok Enzo Enzo dime ¿Qué tienes puesto ahorita? Tengo audífonos Tengo sandalias Una colchita Otra colchita Mi bidí Vamos a hablar con sandalias Ok Sandalias ¿Cómo se dice sandalias en inglés? Sandal 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 That's correct Ok Ahora yo te pregunto Are these Your sandals? Ok Your sandals Are these Your sandals? Yes they are Or no they aren't Tell me Are these Your sandals? Yes they are Ok perfect Ahora si tú quieres decirlo Más específico Tú puedes decir Yes They are My Sandals Ok They are My sandals Enzo Tim Tell me Are these Your sandals? Yes they are my sandals Perfect That's correct Ok Ok Enzo Veo que It's very quick You are very fast Ok Enzo La última pregunta para ti Ok La última pregunta para ti Ok Enzo Vamos a ver Let me check A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Enzo Is this Is this Your Ah ok Lucas Contigo vamos a Ahorita vamos a ver Ok Ahorita vamos a ver Animal Singular Plural Ahorita vamos a ver No te preocupes No te preocupes Is this Your Mothers Sandals Ok Are these Ok Are these Your mother sandals Pero tu me has dicho que Estas sandalias son tuyas Cierto Ok Si Ya Acá te pregunto Are these Your mother sandals Ok Si Te lo Te pregunta ahí Son los sandalias de tu mamá Are these Your mother sandals Y tu me tienes que decir No They are not No They are not Hears No Hears They are Mine But it's my sandals Pero puedes decirlo de manera cortada también Mira Es algo nuevo No They are not Hears They are not Hears They are mine Estos son míos 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 Ajá No son de ella Hears Eso es un pronombre Es pronombre They are mine Ajá They are not Hears They are not Hears They are mine Ok Te pregunto de nuevo Te pregunto de nuevo Enzo Are these Your mother sandals No Not They are Not hers They are mine Perfect That's correct Perfect Enzo Congratulations Ok Desactiva tu micrófono Ok Desactiva tu micrófono Vamos con Eric Leo Y luego Lucas Ok Eric Activa tu micrófono Hijo Eric Activa tu micrófono El tiempo Se va Algo más rápido Ok Te pregunto rápido Eric Que tiene vestido Ahorita Yago Yago Por favor No No Activa tu micrófono Eric Que tiene vestido Ahorita Que cosa Tienes De este puesto Un polo Un chor Una zapatilla Dime Que cosa Tienes puesta Pantalón Pantalón Perfecto Tienes pantalón Yo te pregunto a ti Este Eric Ok 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 Lucas Vamos a hablar con Lucas Luego Ok Lucas No te preocupes Va a ser tu turno Are Are This Your pants Ok Are this Your pants Te pregunto a ti Are this Your pants Estos son tus pantalones Are this Your pants Yes they are Or no They are not Yes 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 No te preocupes No te preocupes Nada Yes they are Ok Perfect Yes they are Pero tu puedes decir también Yes They are My pants Ok Ok De nuevo te pregunto Are these Your pants Yes Are My pants Yes they They are My pants Ok They are My pants Te pregunto a ti Erick Are these Your pants Are these your pants A ver repite después Yes they are Ok My pants Perfect También también puede decir así They are mine También es posible Más directo Are these your pants Erick Pero solamente mine Ok Are these your pants Erick Te pregunto nuevamente Are these your pants Yes Yes They Yes they are mine Perfect That's correct Congratulations Ok Perfect Ok Chicos Desarquí en su micrófono Desarquí en tu micrófono Erick Empezamos con Leo Ok Leo Empezamos con Leo Échalo a esta cara Ok Perfecto Leo Leo Franco Eh Chicos Chicos Yago Por favor Por favor Yago Chicos Por favor Todos deben participar Todos deben participar Chicos Oh Lucas No te preocupes No te preocupes No te preocupes Eh Igual voy a atender tu duda No te preocupes Leo Franco Activa tu micrófono Activa tu micrófono Leo Good morning Good morning Good morning Leo dime Que tiene vestido ahora Que tiene vestido Un polo Un polo Ok Vamos a ver Es algo más fácil Chicos Ok Is this Your t-shirt Ok Más fácil Is this Your t-shirt Yes It is Or no It is Yes 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 what Yes It is Yes Yes It is Yes It is It Yes It is Ok Perfect It is Chicos Me escriban por favor Están escribiendo cosas Ok Muy bien Yes It is My Teacher Ok It is My T-shirt My T-shirt Ok 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 Leo Eh ¿Quién está? Ok Leo Perfecto Thank you so much Thank you so much my friends Thank you Ok 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 Lucas Vamos con Lucas 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 No escribas mucho Vamos con Lucas Ok Lucas Lucas Dice No escriban chicos No escriban Por favor No escriban Por favor Take easy Profe En que momento veo que It es para animarlo singular Ok Ok Por ejemplo Lucas No escriban chicos Por favor No escriban Quiero Quiero aclarar la duda de Lucas Por favor No escriban Ok Ok Chicos Por ejemplo Imaginemos que Lucas Tú tienes una mascota Do you have a pets? ¿Tienes pets? Mascotas Ok Pet es mascota Ok Pets Pet es mascota Pet es mascota I have a pets I have a pets Ok Eh A dot O a cats Dot o cats Dot o cats Dot o cats Dog Muy bien Dog A dog Ok Eh El tiene su casita El tiene su casa El tiene su casa Su casa ¿No han hecho su casa? Una casita Tiene una casita Una casita chiquitita Donde duerme Ok Imaginemos que tiene su casita Ok Imaginemos Ahora ¿Cómo yo digo ¿Cómo yo digo Que es su casa? ¿Cómo yo digo Que es su casa? De mi De mi De mi cachorrito De mi My dog Ok Así Por ejemplo Es Des Por ejemplo Vamos a ver Es Des Vamos a ver Ok It is Its House Ok Mira Escucha bien Ok It is O también puede decir It is Ok Is this My Dot House Dos House Ok It is this My Dot House Ok Es this My Dot House Es la casa De mi De mi Perro Ok Chicos Chicos Por favor Estamos con Lucas Ok Ok Y tú me tienes que decir Yes It is My Escuchen Escuchen It is Its Chicos Escuchen It It Is House Ahí está tu pregunta Este Lucas It is Its House Ahí está tu pregunta Chicos no escriban para que Lucas pueda entender Para que ustedes puedan entender también chicos Ok No escriban por favor No escriban No escriban Ok Yo pregunto Is this Profes Is this Lucas Yo me refiero Ahora sí Ya me refiero Ok Perfecto Lucas Lucas Yo me refiero Cuando tú tienes Its Como Diferencio El singular El plural Ok Ok Por ejemplo Chicos chicos Yago por favor Para no escribas eso No escribas eso Por favor Yago Por favor Por ejemplo Por ejemplo Yo te Yo te escribo así Lo que mismo es tu De tu Activa tu micrófono Lucas Activa tu micrófono Activa tu micrófono Activa tu micrófono ¿No? Repite después de mí Es Is this Es this Repite Es this Lucas Lucas Activa tu micrófono Repite Es this Es this Your Your Dothouse Dothouse Yo te pregunto a ti ¿No? Es este La casa de tu pejo Ok Es this Your Dothouse Y tú me tienes que decir Yes Ok Yes Yes It is Escucha muy bien Lo voy a poner con minúscula Para que lo pueda identificar Yes It is Its House Ahí está Lucas Chicos chicos Lucas Ahí tienes Yes It is Its House El its Es diferente No es como el otro its El its con s Es como si fuera su casa Es como el their Cuando es Bastante personas Cuando es un papá y mamá Por ejemplo Celular en común Es su celular Their cell phone El animal Se dice its Its Yes Por ejemplo Yes It is Eso es Eso es Su Casa Its house Its house Cuando Se trata de Posesivo Adjetivo Posesivo Ok It is El its El its Sin la s Por ejemplo Ustedes confunden Por ejemplo Its Ahí este Its Ok ¿Cuál es la diferencia Entre it Its Con s Con la contracción Con el apóstrofe Y el otro Its Solamente La contracción Es It is Ok Le voy a poner It significa lo mismo Que It is Ok Con apóstrofe Significa Its It is Por eso A mi no me gusta mucho usar contracciones A mi no me gusta hacer mucho contracciones porque se confunden Por eso a mi no me gusta hacer contracciones Apóstrofes Me gusta decir normal It is Ok Porque todavía ustedes están aprendiendo inglés No me gusta hacer contracciones en inglés It is Ok Y el otro Its Sin a s El otro Its sin a s Es un Es un Adjetivo Posesivo Posesivo Adjetivo Ok It's house Por ejemplo Mi gato tiene una casa Una casita Mi gato It's house Por ejemplo La comida de mi gato La comida de mi gato It's foods It's foods Ok It's foods Es que el profe El otro pdf Es que se hace Ok 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 Claro It is Claro It is Luego viene It's food Por ejemplo Otro Claro Claro Con apóstrofe Claro Es que lo que pasa Lo que pasa es que Somos colegas Somos varios colegas Y Nos repartimos ¿Entiendes? O sea Yo hago por ejemplo A veces hago Pero a veces me envían Archivos Como somos varios Archivos Y el x A veces confunde Pero no te preocupes Yo de este momento Voy a tratar De no usar apóstrofes Porque el apóstrofe A veces confunde Ok No se preocupen Ok ¿Ve chicos? Claro Con apóstrofe Era pego de mascota Ah Ok El apóstrofe El apóstrofe Si va cuando es Posesivo Cuando es un nombre Chicos Ok Por ejemplo Yo puedo decir esto My dog's house Escuchen 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 My dog's house Eso si siempre Va Esto es diferente No es contracción Esto no es contracción Este es posesivo Esto no es contracción My dog's house ¿Qué quiere decir? El la casa de mi perro Ok Pero Yo puedo decir Por ejemplo It is Its house Es diferente Ok Claro Cuando es nombre Cuando es por ejemplo Yo puedo decir Lucas Pero como tu nombre Como tu nombre termina en S Como tu nombre termina en S Es solamente Lucas Los nombres que terminan en S Es Lucas Por ejemplo Yo puedo decir Doc Lucas dot Cuando las palabras chicos Terminan en S Se le ponen a A la última Palabra A la última letra La S Y ponen Lucas dot Lucas dot Lucas dot Lucas dot Ok Y cuando por ejemplo Un hombre Eric Por ejemplo Eric Su palabra La palabra de Eric Eric No termina en S Termina en K Ahí se tiene que comentarle Eric's talk Eric's talk Ok Las palabras que terminan en S Solamente lo ponen en apóstrofe Al final Y las que tienen este Terminan en consonante Ahí se le aumentan la S Eric's Ok Entendieron chicos Es que Profe Dime Por ejemplo En el ejemplo de Eric Usted ha puesto Apóstrofe Y S Yo me confundí Ahí que parecía plural En vez de singular Es singular Siempre singular Singular Ok Singular Ok Perfecto Thank you Ok Continuamos chicos Continuamos A ver Vamos a empezar con A ver Con quien nos quedamos María José Todavía tenemos tiempo chicos Tenemos tiempos Lucas María Fernanda Ok María Fernanda Ok Chicos El día de hoy Yo quiero escucharlos Ustedes Ok El día de hoy Quiero escucharlos Porque yo creo que así Aprenden más Ok Porque en el Cajut A veces hay ayudita Y me gusta que ustedes Produzcan Ok El viernes Vamos a hacer Cajuts Ok El viernes El viernes Vamos a hacer Cajuts Ok El viernes Ok El viernes Porque yo quiero Escucharlos a todos Y sería injusto Escuchar a los demás Alumnos Ok Si hijo Yo quiero que ustedes Hablen Quiero que ustedes Hablen Más que todo Ok Claro Yo quiero que Yo quiero que ustedes Hablen Porque así Cuando ustedes Hablan Hablan inglés Hay otro Por ejemplo En el Cajut En el Cajut No sé si Alguien le está ayudando O otros Le están ayudando Yo sé que algunos Hacen solitos Pero por eso Yo quiero que ustedes Puedan producir Eso ¿Entienden? Yo quiero que puedan hablar Esa es la realidad Ok El viernes Vamos a hacer Cajuts Ok El viernes Viernes hacemos Cajuts Porque ya sería un repaso De todo esto Hacemos dos Cajuts Ok Hacemos inclusive Tres Cajuts Ok Tres Cajuts Puro Cajuts El viernes El viernes solamente Va a ser un repaso 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 El viernes Que nos toca Cuarto Va a ser puro repaso Puro Cajuts Ok chicos El jueves también va a ser Cajuts Tenemos jueves también Tenemos jueves Mañana Tenemos jueves Y viernes Jueves y viernes Vamos a hacer pura práctica Práctica Juegos Así con dados Virtuales Puro práctica Ok Mañana Mañana jueves Y mañana Viernes Va a ser pura práctica Cajuts Juegos Todo eso ¿Ves chicos? Ya No se preocupen Tenemos todavía jueves y viernes Mañana una hora Y en la mañana tenemos dos horas Continuamos chicos Continuamos Continuamos con María Fernanda María Fernanda Quédate un micrófono Por favor María Fernanda Hello teacher Hello María Fernanda Hello 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 Ok María Fernanda Dime Ahorita ¿Qué tiene puesto tu mamá? ¿Qué cosas tiene puesto tu mamá? Coméntame Una blusa y un short Una blusa Y un short Desactivan su micrófono chicos Desactivan su micrófono por favor Una blusa Y un short Ok Perfecto Y un short ¿Qué más? ¿Tiene zapatillas? ¿Zapatillas? ¿Sandalias? Zapatillas Zapatillas Ok Vamos a hacer con zapatillas Por ejemplo Yo te pregunto a ti Are Ok Ok No se preocupen Todos van a participar Are this Your Sneakers Sneakers Yo te pregunto a ti Are this Your sneakers ¿Qué quiere decir esto en español? Estos son Sus zapatillas Ok Te pregunto Por ejemplo Repite después de mí Are 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 This This Your Your Sneakers Sneakers Are this ¿Nuevo? ¿Qué quiere decir eso? Son tus zapatillas Pero tú me dijiste que son zapatillas de tu mamá, ¿cierto? Zapatillas de tu mamá ¿Verdad? Sí Ok ¿Cómo dirías eso? ¿Cómo dirías eso? Por ejemplo Yo te diría Tú tienes que decirme, ¿no? Tú tienes que decirme No They are Not Mine Ok They are My Mother ¿Ok? ¿Ok? Repite después de mí No Con señas Actúa con las manos ¿Ok? No 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 They are not They are not Mine Mine They are They are My Mothers My Mothers Ok Cuando pongo la comita My Mothers Quiere decir Son De ella Son de mi mamá Son de mi mamá They are my mothers Con comita My mothers ¿Ok? Ahora Tú solita María Fernanda Yo te pregunto Are this Are this Your sneakers No They are Not Mine They are My Mothers That's correct Perfect They are My My Mothers Ok Perfect María Fernanda Congratulations Ok Thank you Thank you so much Bye bye Ok Thank you Bye bye Desactivate tu micrófono Ok No Todavía Todavía No dijo Todavía Todavía Hay que esperar Vale con María José María José Activa tu micrófono Poquito a poquito María José María José Todavía 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 Tenemos Este 16 minutos 15 minutos María José María José María José ¿Estás ahí? Uy Se fue María José Parece Oh my god Se fue María José Ok Vamos a ver con Profesor Si se fue Se fue Se fue Se fue Ya vi Vamos a ver con María Fernanda Ya participó María José Entró Puedes activar tu micrófono María José Profesor Yo 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 María José Ok María José Puedes activar tu micrófono Activa tu micrófono Esperi Esperi Espere Ok Voy a esperarme María José María José Hello María José Good morning teacher Good morning María José María José Dime ¿Qué Qué ¿Qué ¿Qué Tienes Tienes Puesta? ¿Qué 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 Tienes Puesto? Coméntame Vestido Vestido Adres Ok Ahora Yo te pregunto A ti Más fácil Ok Is This Your Dress Ok Is This Your Dress Ok Ahorita Ya vas a participar Ahorita vas a participar Por favor Is This Your Dress Y tú Tienes Que Decirme Yes It Is My Dress Ok María José Is This Your Dress Es Tu Vestido Is This Your Dress Jet Yes It Is My Dress Perfect That's Correct Congratulations María José Perfect Ok Listo María José Desactiva Tu Micrófono Hija Desactiva Matías 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 Sebastián Matías Sebastián Ok Sebastián Ok Matías Sebastián Matías Sebastián Good morning, good morning, Matías Good morning, ok Matías, coméntame, a ver Vamos a ver Let me check Dime una cosa que tengan Tu papá y tu mamá, una pertenencia Que tengan tu mamá y tu papá Una pertenencia Que sean los dos en común Algo en común Una pertenencia, un objeto ¿Qué puede ser? Hacerlo 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 Ok, muy bien Ahora, por ejemplo Yo te pregunto Are this Your Parents Ok Your parents Al final de la coma Celfon Ok Parents, Celfon ¿Qué significa esto? Are this Are this Voy a salir Eh, Yago, Yago, Yago Yago, a ver, ¿dónde está? Un momentito este ¿Dónde está Yago? Yago, tú vas a participar, todavía falta Pero estamos en orden Juan, Juan, después llega tú Rihanna, Santiago, Valentín Y luego llegó Vamos por orden Matías, Matías, ¿estás ahí? Matías, sí, estoy acá Perfecto, ok Este es Este es Ok, ¿qué quiere decir ahí? Este es el celular de tus papás Y tú tienes que decir Yes, they are their cell phone Ok Yes, they are their cell phone ¿Sí? It is, sorry, sorry, perdón Es singular Singular, es singular It is It is their cell phone, ok It is their cell phone Is this your parent's cell phone, Matías? Yes, it is their cell phone Ok, it is their cell phone Muy bien, very good, Matías Ok, very good Acuérdate siempre Yes, it Cuando es singular Yes, it is Y cuando es plural Yes, they are Ok Ok, my friend Le pido tu micrófono ¿Qué tiene la cámara activada? ¿Alguien tiene la cámara activada? Creo que ya lo desactivaron Listo 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 Perfecto Ahora empezamos con Matías Ya está Nicolás 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 Activate el micrófono, hijo Nicolás 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 ¿Estás ahí? Nicolás Nicolás Alessandro Ok, chicos No tenemos mucho tiempo Nicolás Ok Vamos con Vamos con este Valentina, ok No, Santiago Con Rihanna Con Rihanna Chantel Rihanna Chantel Rihanna Chantel Todavía falta Falta 10 minutos Falta 10 minutos Ok Rihanna Hello, teacher Good bonings Ok Good bonings Dime, Rihanna ¿Qué tiene vestido ahorita? ¿Qué cosa tienes puesta? Un vestido Ok Yo te digo Rihanna Solamente oral, ¿verdad? De manera oral Porque yo creo que ya se Este Ha visto, ¿cierto? Is this Your dress Is this Es esto tu vestido Is this Your dress ¿Cómo me responderías? ¿Yes o no? Yes 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 It is my dress Yes It is my dress Ok Te pregunto nuevamente Rihanna Ah It is Your dress Yes It is my dress Perfecto Muy bien Rihanna Thank you so much Desactivate el micrófono Desactivate el micrófono Santiago Thank you Thank you Santiago, activate el micrófono Activate el micrófono Santiago Santiago Ok Ok Santiago, dime ¿Tú usas lentes? ¿Usas lentes? No Ok Ahora Por ejemplo Tú tienes que decirme Yo sí uso lentes, ¿ok? Yo sí uso lentes Cuando yo te pregunte En plural O esto es en plural Are these, ¿ok? Are these your glasses? Y tú me tienes que decir No They are not my glasses They are not my glasses They are not my glasses, ¿ok? No They are not my glasses ¿Ok? Santiago ¿Ok? Santiago Are these your glasses? Yes They are not a glass They are not my glasses They are not my glasses ¿Ok? They are not my glasses Perfect Debe decir No They are not my glasses ¿Ok? Perfecto Santiago, te pregunto nuevamente Are these Are these your glasses? Are these your glasses? No They They are not my glasses No 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 They are not my glasses They are not my glasses No They are not my glasses ¿Ok? They They are not a glasses My My glasses They are not My glasses My glasses De mine My glasses Muy bien, muy bien, Santiago. Perfecto. Thank you so much. ¿Te activa tu micrófono, Nico? Valentina, Valentina, vamos contigo, Valentina. ¿Activa tu micrófono? Valentina, good morning. Good morning. Good morning. Valentina, dime, ¿tú tienes un celular? ¿Tienes un celular propio? ¿Tienes un celular propio? Me van a comprar. Ok, pero todavía no tienes. ¿Todavía no tienes? No. Ok. Vale, yo te pregunto, solamente oral. Esto es oral, chicos, solamente para que desarrollen su Disney. Te pregunto. It is this, is this your cell phone? Is this your cell phone? ¿Y tú me tienes que decir? No. No. It is not my cell phone. It is not my cell phone. It is not my cell phone. My. My. My cell phone. My. Recuerda, my, 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 my cell phone. Ok. My cell phone. My. My cell phone. Yo también practicaba así. My, 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 my cell phone. Ok. De nuevo, Valentina. Is this your cell phone? It is not my cell phone. Perfect. It is not my cell phone. Good job, Valentina. Me alegra mucho. Good job. Valentina, desactivate el micrófono. Desactivate el micrófono. Yago. Yago paga hoyarse. Yago, activa tu micrófono, hijo. Activa tu micrófono. Yago. Yago, dime, ¿tú tienes una cartuchera? ¿Tienes cartuchera? Sí. Ok. Cartuchera se dice Pencil Case. Pencil Case. Ok. Pencil Case. Cartuchera. Todo junto. Es como funda de lápices. Es como funda de lápices. Pencil Case. Pencil Case. Profe, explícalo bien porque todos después en el chat van a decir, ha dicho usted, Gays, Gays. ¿Ah? Chicos, chicos, chicos. Explíquelo bien. Pencil Case. Explíquelo bien porque algunos, algunos escuchan mal y dicen otras cosas. Antes, en una de las primeras clases, usted decía, Gays, eso significa chicos. Gays significa chicos, claro. Gays. Ajá. Pero había gente que no entendía y decía que nos estaba diciendo. Y después, y después de eso le decía a usted. Eso es a lo que yo me refería. Ok. Gracias por tu acuerdencia. Gracias por tu acuerdencia. Gracias. Chicos, cuando yo digo Gays, significa chicos. Chicos y chicas. Hello, guys. Hola, chicos. Guys. Guys. Ok. Guys. No me gusta decir students porque lo veo muy formal. Yo quiero que ustedes disfruten en inglés. Guys. Hello, guys. Hello, guys. Porque los americanos y los profesores, incluso si es americanos, a los alumnos cuando ingresan dicen, Hello, guys. Los profesores americanos dicen así. Por eso yo estoy viviendo y por eso le digo. Los profesores americanos dicen, Hello, students. Ellos no dicen así. Los profesores americanos en Estados Unidos dicen, Hello, guys. Así dicen. Así dicen. No dicen students. Dicen, Hello, guys. Así dicen. Por eso es que es normal. No dicen, Hola, estudiantes. No, dicen, Hola, chicos. ¿No? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los americanos o británicos dicen, Hello, guys. Es normal. ¿Ok? Ok, chicos. Por eso, atentos. Guys y chicos. Ok. Continuamos contigo, Yago. Yago. Continuamos. Yago, dime. Tú tienes una cartuchera, ¿cierto? Pencil case. Tú me dices. Pencil case. Funda de lápices. Ajá. Pencil case. Ahora, yo te pregunto. Atento. Is this your pencil case? Yes, it is my pencil case. O no, it is not my pencil case. ¿Cuál sería? Yes, it is my pencil case. Perfect. That's correct. Yago, a ver. Te pregunto otro. A ver. Por ejemplo. Yo te digo que tienes un vestido, ¿ok? Es tu vestido. Y tú me dices que, no, it is not my dress. It is not my dress. Yago, is this your dress? Is this your dress? No, it is. No, it is. Not my. Not. Not my dress. Ajá. It is not my dress. It is not. It is not my dress. Muy bien, Yago. Perfecto. Thank you, Yago. Thank you. Ok. Good job, man. Yared, Yared. A ver. Yared y Yorchi. Solamente fundan a dos. Yared y Yorchi. Yared, activa tu micrófono. Ok. Yared. Yared, activa tu micrófono. Yared. Yared. Yared, ¿estás ahí? Hello. Hello. Oh, Yared. Ok. Yared, hazlo rápido, ¿ok? Si yo te pregunto, ¿tú tienes zapatillas sobre ti mismo? ¿Zapatillas? ¿Tienes zapatillas? ¿Zapatillas? ¿Yared? Ok. Te voy a preguntar. Ok. Por ejemplo, Yared's... A ver, a ver. Yared, are these... Te voy a escribir para que entiendas. A ver. Are these... Are these your sneakers? Pero tú tienes que decirme en negativo, ¿ok? En negativo. ¿Ok? Are these your sneakers? No, they are not my sneakers. They are not my sneakers. ¿Ok? ¿Por qué? No son tus zapatillas. Son zapatillas de otra persona. ¿Ok? ¿Ok? Te pregunto nuevamente a ti, este... Yared. Are these your sneakers? Escríbeme. Tú tienes que escribirme. Are these your sneakers? Yared. Escribe lo mismo que yo he escrito al final. Solamente. Are these your sneakers? Perfect. Descubre it. Recuerda que el sneakers es así. No te olvides. ¿Ok? Y finalizamos con... Yoshi. Profesor, ¿no puedo leer la palabra? ¿Cómo, cómo? ¿No puedo leer la palabra? ¿Puedo hablar? ¿Ok? ¿Ya? Danai, habla, por favor. ¿Sí? Profesor, ¿va a dejar tarea? Tenemos mañana taller, ¿no? Sí. Sí, voy a dejar tarea, pero yo voy a... Tenemos clases todavía mañana y viernes. Tenemos clases todavía el día de mañana y viernes. ¿Voy a dejar tarea? ¿Aún voy a dejar tarea? Voy a dejar, pero vayan avanzando. ¿Ok? La tarea lo voy... Es del... Empieza del viernes. ¿Ok? Pero yo voy a dejar tarea. ¿Ok? Chicos... Ah, pero el día de hoy voy a dejar tarea. El día viernes voy a dejar tarea. Yo lo voy a colgar. Yo lo voy a colgar el día de hoy, pero el viernes inicia la tarea. ¿Ok? Lo que quieras ir avanzando, normal. ¿Ok? Nada más. ¿Qué tarea tenemos que hacer? Todavía no, chicos. ¿Cómo? ¿Qué va a tratar la tarea? Chicos, chicos, chicos. Ya, nos queda un poco de tiempo. Creo que yo sí puedo decir. Yoshi, activa la tarea. Activa tu micrófono. Yoshi, activa tu micrófono. Yo creo que hay que probar más. Ya, yo sí. Yoshi, ya. Yoshi, dime. ¿Tienes este... ¿Qué cosas tienes puestas? ¿Qué cosas tienes puestas? Un short, un polo y sandalias. Ok. Vamos a ver. Tienes un short, un polo y sandalias. ¿Ok? Perfecto. Ahora, yo te pregunto a ti. Es des. ¿Ok? Es des. Your t-shirt. Tu polo. Es des. Your t-shirt. ¿Yés? ¿O no? ¿Yés? 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 ¿Yés o no? ¿Yés? 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 this your teacher yes yes it is my teacher perfect that's correct chicos los dejo tienen otra clase creo tienen otra clase ok chicos nos vemos bye bye teacher bye bye